hola vamos con nueva receta de la mano del horno microondas lg smart inverter quinta entrega de la serie de 7 y vamos a hacer un pollo asado como el horno es grande nos cabe perfectamente y como veis empezamos untando el pollo con la manteca de cerdo ibérico podríais utilizar mantequilla o algún aceite como sustitutivo aunque la manteca ibérica siempre le da un punto interesante de sabor después para aromatizar vamos a añadir ajo en polvo y cebolla en polvo y además salpimentamos siendo generosos dado que queremos aportar aroma a todo el pollo no sólo a la superficie y finalmente añadimos orégano vamos presionando para que quede una capa uniforme de aromáticos y ya lo podemos meter en el horno microondas siempre es mejor que el pollo se haga de forma uniforme y para ello es ideal que le pase aire por debajo así que utilizamos unas rejillas con un plato debajo para que vaya recogiendo la grasa que va soltando y utilizamos la función de asado que programamos en función del peso del pollo y como veis tardará unos 45 minutos esto lo podríais meter en el horno y necesitaría es un par de horas y pasados de tiempo ya lo podemos retirar y esto será facilísimo de limpiar evidentemente aprovechamos las sustancias que el pollo ha soltado y ya lo podemos servir recordad que os dejo un enlace a la web del corte inglés por si os interesa el microondas ya veis qué buena pinta tiene verdad vamos a probar un poco de pechuga por ejemplo con parte de la piel pero realmente hay que mezclarlo bien porque si no se queda todo el todas las especias y todos los condimentos encima no y queda muy fuerte por esta parte y luego por la parte más interior muy suave sabrosísimo nada seco quedado al punto insisto hay que mezclar los sabores no porque si no nos van a quedar todos los condimentos en la parte superior y luego la parte interior va a quedar más insípida hay que hacer cortes presentar con un poquito de piel cada porción e insisto en que el ajo y la cebolla en polvo le aportan un punto aromático y de sabor muy interesante que además podéis utilizar en rebozados por ejemplo en mezclas de especies como el curry y yo les doy mucho uso la verdad bueno espero que os haya gustado que vaya bien hasta luego y y y y y y y y